El aeropuerto Yariguíes podría cerrar sus puertas debido a la invasión de terrenos aledaños que se ha venido presentando los últimos meses. Así lo dio a conocer el secretario del Interior, Adit Romero. En estos momentos tenemos en peligro de que se cierre el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja por el asentamiento humano. Si las personas del asentamiento humano nos están viendo hasta ahora, queremos decirles que no solamente está en riesgo la operación aeroportuaria de la ciudad, sino que incluso está en riesgo la vida de ellos mismos. El secretario también explicó por qué se presenta esta situación por la que han tenido que establecer unos plazos para llevar a cabo el desalojo de estas personas. Porque es que cuando se inició el asentamiento había un kilómetro y medio del asentamiento a la pista de aterrizaje. Hoy en día hay 700 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que los pilotos están perdiendo el margen de maniobra de las aeronaves. Y en estos momentos tenemos un ultimátum de avianca de la aeronáutica civil en donde nos establecen unos plazos para poder realizar el desalojo. Según lo manifestado por el secretario, esta población no ha permitido la caracterización por parte de la administración distrital. Como primera medida nosotros hicimos la caracterización, pero ha sido difícil. No han permitido el ingreso de la autoridad, no se dejan caracterizar. Hicimos varios intentos, entonces los líderes le decían a la gente que se fueran, que no se dejaran caracterizar. Y ahí estamos. En estos momentos, casualmente, ya iniciamos toda la parte contractual. Ya oficiamos a la Policía Nacional porque no puede estar por encima los intereses particulares, que los intereses de toda una ciudad. Sería lamentable que cerraran el aeropuerto de Barranca Bermeja. Señala el secretario que en dichos predios se estarían presentando hechos delictivos según las denuncias que han recibido. Es cierto que ahí, en ese asentamiento humano, hay unas personas que tienen una protección especial, que son víctimas del conflicto armado, que tienen condición de vulnerabilidad económica. Pero también es cierto, y tenemos información de inteligencia, que en este asentamiento se están cometiendo delitos e incluso intimidaciones. Las personas que medio se descuidan, les quitan los lotes y los vuelven a revender. Asegura Dick Romero que el desalojo es inminente en estos terrenos por diversas razones. Gracias.